¡Vamos, agárralo! ¡Agárralo! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me llamo Pedro. Yo me llamo Juan. Eres del sur, ¿verdad? De Puebla. Tienes de estar bien cansado. Ya descansaré cuando vea a mi papá. No lo conozco, esta es mi carta de presentación. 541... 54112 Street... Roque. Gracias por la ayuda. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Ya llegamos? ¡Vamos! ¡Mi bolsa! ¡Vamos acá, mi bolsa! Pedro. ¿Qué? ¿Papá? Soy Pedro González Martínez. ¿Puedes quedar en la cama? Yo voy a dormir en el sillón. Gracias, papá. No me digas así. Lo que pasa es que me robaron mi bolsa donde yo tenía... ¡Ah! No cash, no sandwich. Cuando vengan los tipos de los camiones no vayas rápido. ¡Solamente siete hombres! ¿Qué sabes hacer? ¿Tienes algún oficio? Ayúdate, que yo te ayudaré. ¿De pronto yo te puedo ayudar? Sí, sí, sí tienes dinero. ¿Por qué no me echas la mano? Estamos buscando... Perdón, pero ¿qué no hay trabajo? Estamos buscando trabajo. Estamos buscando a alguien. Figuali ya no está aquí. Figuali nunca estuvo aquí. Ya tienes el dinero. ¿Cómo quieres? No, no, no. Ya te encontré y no te voy a perder. Estoy buscando a Diego González. ¿Tú quién eres? Soy Pedro, su hijo. ¡Qué chistoso! Ya estuviste aquí, ¿cómo ves? ¿Cómo? Ayer hasta chupamos juntos. ¡Salud! El hijo de su madre que me robó ha estado con él haciéndose pasar por mí. ¿De verdad? Todos a los niños. ¡Ahhh! ¡Sranud! ¡Shawn! ¡Que chupamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué chupamos! ¡Cómo! ¡Sá! ¡Cállamos! ¡Si! ¡Qué chupamos! ¡Que chupamos! ¡No, no, no! ¡Ah!